El gobierno del estado amplió el plazo para realizar la verificación vehicular para aquellos ciudadanos que por algún motivo no pudieron realizar la verificación vehicular en su automóvil en el 2021 o años anteriores, informó Antonio López Rosas, dueño de un verificentro. Hay buenas noticias en el sentido de que las personas que no pudieron cumplir por algún motivo el año pasado el gobierno del estado implementó una ampliación para que se puedan regularizar las personas, nos dieron las, salió un decreto el día 30 de diciembre y otro el 31 de diciembre donde se daban las reglas de operación de cómo iba a operar esta ampliación, cómo iban a operar los subsidios. En ese sentido explicó que el decreto gubernamental establece que durante este periodo, de enero a junio del 2022, no se cobrarán multas, recargos ni actualizaciones, por lo que es una buena oportunidad para los propietarios de unidades automotores para que se regularicen. En este año, el 2022, la ampliación es hasta el 30 de junio, están dando todo un semestre, consideramos que es un tiempo bastante, bastante aceptable, razonable para que todos los remisos se puedan regularizar. La intención del gobierno es que a partir del segundo semestre de este año ya se encuentre todo el parque vehicular estatal regularizado. Asimismo, recordó que el costo del proceso de verificación es de 377 pesos con 20 centavos. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.